¡Suscríbete al canal! Un saludo grande desde el Coliseum Alfonso Pérez de cara al encuentro que ahora se viene bajo esta torrencial lluvia. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. ¡Qué tafe! ¡Qué enfrenta a Rabate! Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Desde el córner hasta el arquero. Un paso nada más. Están presionándolo en el fondo. ¡Una fantástica intervención! Una entrada limpia. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Jonathan Silva. ¡Y no hay forma de sacársela! ¡Ahí está en el centro! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero a dónde tiró la pelota! ¡Viva! 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 Creo que la afición se siente segura acá en casa. Tienen la defensa más sólida de la liga. No se puede negar que este equipo tiene una de las mejores defensas de la liga. Sin complicaciones para el arquero. Genial como llegó para recuperar. Era muy buena la intención Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. A continuación el lateral. Y después de la entrada la pelota lateral. Está superando fácilmente la marca. ¡Juasquí! ¡Se comió un águila la arquera! Decide jugar en corto el córner. Enorme la recuperación del balón. ¡Ojo que este tiene potencial! De ahí está, se ve escapando. Bueno, casi lo logra, muchachos. Faltó poco. La verdad que el contragolpe había sido espectacular, pero le faltó la puntería. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Apetecible avance si lo hace bien. Se queda con la pelota el rival. La bocha que cambia de dueño. Buena pelota regalada. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el gato al lado. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Con esto rompe el empate, se viene. ¡No, no! Lo tapó el arquero. Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. No sabía, pero el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este. Las paras de todos lados. La bocó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Germán Petzela. Le han entregado 60 segundos más al partido. ¡Buen disparo! Siempre seguro. Un gran trabajo de Bravo. Oportunidades no le faltan para adelantarse. ¡Lo tiene y gol! Se ha abierto el marcador, señores. Colosso. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. Gracias. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Impresionante. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Es impresionante lo que está lloviendo en este estadio. Usted empieza a preocupar, ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario. Quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas porque si no nos vamos a ahogar. Y la cancha está impracticable. Fuerte entrada, sácale la roja, referí. Y eso que ya caminaban mal en este partido. Una roja que hará inevitable la derrota. Vamos a ver lo que pasa. Todavía falta un poquito de partido. No hay duda que lo van a intentar, pero lo veo bastante difícil. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Hermosa barrida. Señoras y señores, termina el ataque. Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro donde Getafe se enfrentará a domicilio al Athletic Club de Bilbao. Y nosotros le hicieron muy bien, Fernando. Voy a respuesta de este muchacho, por favor. Tsunami de oportunidades en el área. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esa pelota se va por el costado y lateral. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Se queda con la pelota después de la entrada. Le queda todavía media hora el compromiso. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Prepara la garganta. Se les acaba de escapar una grande. Y hace una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Guido Rodríguez. Bueno, algo que tiene que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos. Es una tormenta de centros al área. Mano a mano con el arquero. Se acaba de perder un gran mano a mano. La quiso por él pegado al palo. Y seguí sumando, eh. Ya van varias vuestras. Se realiza este cambio. Uno para intentar contagiar con su energía. Al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado. Filtraron el balón. ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. Buen partido. Y con esto la pizarra 2 a 0. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. No se le da la posesión al local. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, eh. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. ¡Ay! 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 Gracias.